Muy buenas gente, aquí estamos en un unboxing, en este caso es de Assassin's Creed Unity y es la edición coleccionista, la Notedram edición Y bueno, tengo aquí, es un cajote del copón, no sé ni cómo grabarlo, estoy pensando cómo grabarlo, pero bueno A ver, os traigo aquí, mira, mira, fijaros qué cajote, o sea, mira, mira, eh Y entonces, a mí me ha encantado, porque bueno, espera un momento, joder, es que me estoy pegando el micro, me estoy pegando con todo A ver un momento, aquí tenemos como una cajita que viene encima justo de la caja para que se cierre bien y no se abra Esto siempre viene en los de Assassin's Creed, es ya una costumbre Y bueno, voy a enseñaros a ver si no estropeo nada, voy a bajar un poco más la cámara o, a ver, espera, voy a bajar un poco más A ver, ahí Mira, entonces, aquí tenemos la primera cosita que se abre así, y mira, fijaros Figuraca, muy, muy, muy buena figura Pero muy buena, eh No sé si estaréis viendo todos los detalles, o sea, ahora mismo no estoy viendo la pantalla, con lo que no sé qué estaréis viendo Pero está muy bien, a mí me ha encantado, la verdad Y mira, va encima de una gárgola Fijaros qué bonita Aquí tenemos el mástil, en esta parte, a ver, aquí tenemos el mástil Y aquí tenemos la espadita que lleva, aquí Ahí tenemos la espadita que lleva Y esa es la figura que, bueno, al final me he comprado por la figura Ahí Me he comprado por la figura de esta edición, ¿no? Ya sabéis que soy amante de las figuras Y entonces aquí tenemos un cajoncito pequeño Mira qué bonito Y aquí tenemos el juego y con las demás cosas de la edición Mira, fijaros qué bonito Es que queda súper bonito, de verdad O sea, sacamos el juego Que ahora abriremos Tenemos una libretita aquí Que ahora abriremos también Tenemos unas litografías que también abriremos ahora Tenemos un soundtrack que abriremos ahora Y una libretita Entonces cerramos Y son solo estos dos compartimientos Pero ya habéis visto que es precioso O sea, es súper bonito Empezamos por ejemplo Las litografías que tenemos aquí Abrimos la cartita A ver Así Fijaros Qué dos bonitas litografías Son súper bonitas A mí me encantan las litografías No sé, son bonitas Luego tenemos la banda sonora entera de Assassin's Creed aquí En un disco Que está muy bien La verdad Luego tenemos una explicación De cómo se monta así más En la figura Sin más Y ahora vienen las dos cosas Un poquito más gordas Que es Este libro de artes Que me ha encantado He echado un vistacito Y me ha encantado la verdad Aquí te vienen todos los personajes Te vienen A ver si puedo acercarlo un poco más Ya veis ahí Todos los personajes Los diseños Hay de escenarios Es que hay muchísimas cosas Y está muy 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 bien A mí me encanta ver estas cosas Porque son la leche Y entonces bueno Aquí ya tenemos el juego El Assassin's Creed Unity Que podía venir con una caja metálica Con lo bonitas que son Pero bueno Y aquí ya veis que Está la parte de atrás La de adelante Y vamos a abrir El juego tiene muchísimos fallos Ayer iba a hacer un vídeo Cagándome en todo Pero al final no hice Porque estaba enfermo Estaba enfermo Y no lo hice Pero me iba a cagar en todo En Assassin's Creed Porque Bueno Me jode bastante Tenía a veces razón Y ya sabía que Este juego iba a traer Muchos muchos bugs Y No sé Y me jode tener razón No sé por qué Pero bueno Aquí tenemos publicidad Tenemos figuras Vale Las figuras Vamos a quitar esto Y nada Esto simplemente es El disco Y aquí traía unos códigos Y tal Que no voy a enseñar Por supuesto Y espero que os haya gustado Este Este unboxing Si queréis ver El primer gameplay Del juego Hoy anoche a las 8 Tendréis un gameplay Ahora mismo voy a jugar Al primer capítulo Veremos a ver Que tal está Espero que ese framerate No se nota demasiado Y nada Si os ha gustado Un like favorito Compartid el vídeo Y nos vemos Hoy a las 8 Adiós